Bueno pues, nosotros somos Línea Personal, totalmente en vivo, desde Los Ángeles, California Live Rock Music en las cámaras, y dice más o menos compa Jorge En los Razers con amigos, zona del 70 para seguir bien activos Nunca preocupado, ando siempre tranquilito, no importa el asunto, como quiera me la rifo Me relajo con los plebes, me miran en antro, bien rodeados de mujeres Con los buenos carros siempre cumplo mis placeres, no somos mafiosos, trabajámonos en redes Ando chambiando macizo, hombre de negocio, pues yo nunca me descuido Seguí montificos produciendo dolaritos, con la mente abierta desde que era chavalito A veces en día te he relajado me verán, en Madrid y Francia muy seguidos me miran En las playas de Miami, en los yeskis pa' pasear, en mi vida solo hay una, tenemos que disfrutar Estapando las botellas, esto va pa' largo y que siga la borrachera No nos falta nada, pues de fiesta a mi manera, con un abandono a la noche apenas empieza Gozando de los momentos, con buenos amigos que en verdad si son sinceros Que toque la línea pa' pasarla bien contentos, andamos al tiro, no nos gustan los enredos Que siga la desvelada, fuga pa' la ruta, empieza el fin de semana Sigo en el ruedo junto a toda la manada, nos amanecemos, nos enraja la plebada A veces en yates relajados me verán, en Madrid y Francia muy seguidos me miran Playas de Miami, en los yeskis pa' pasear, en mi vida solo hay una, tenemos que disfrutar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!